Música Tú Satanás bien lo sabes Que en las buenas y en las malas Voy a servir a mi Dios Razones llevo conmigo El mismo Dios es testigo Se lo digo con valor Sin Cristo nunca pudiera Más con él todo lo puedo Por eso a Cristo le voy Él nunca mire distancias Él no conoce derrotas Por eso a Cristo le voy Nunca de los nunca podrá Pobre diablo más que un Cristo vivo Solo un Cristo vivo fue de más que el diablo Pobre diablo muerto Ay, en el calvario venga que ya tú me demostró que pudo Hasta lo profundo descendió mi Cristo Demostró su todo Música Música Si Cristo nunca pudiera Si Cristo nunca pudiera Más con él todo lo puedo Por eso a Cristo le voy Por eso a Cristo le voy Él nunca mire distancias Él no conoce derrotas Por eso a Cristo le voy Por eso a Cristo le voy Por eso a Cristo le voy Nunca de los nunca podrá Pobre diablo más que un Cristo vivo Solo un Cristo vivo fue de más que el diablo Pobre diablo muerto Ay, en el calvario en aquella tumba Demostró que pudo Hasta lo profundo descendió mi Cristo Demostró su todo Irre以上 Doあります Olu anytime Pobre diablo Pobre diablo Pobre diablo Al sans Preséntico Pobre diablo Pobre diablo